He decidido no participar en las elecciones internas para la candidatura presidencial del año 2019. Luego de dos semanas de no aparecer ante los medios de comunicación, Oscar Ortiz habló ante la prensa y anunció que no buscará la candidatura presidencial para 2019. Fue enfático y aseguró que no hubo presión por parte de su partido para tomar dicha decisión. Esta es una decisión personal. Es una decisión que le he tomado porque sé que el interés general es más importante en determinados momentos y coyunturas que el interés personal. Y le he tomado de manera muy, pero muy pensada. Lo he hecho tratando de pesar muchas cosas. Necesitamos partidos políticos fuertes. Necesitamos una izquierda fuerte. Necesitamos una derecha fuerte. Pero necesitamos partidos políticos más abiertos. Sostiene que los resultados del pasado 4 de marzo son un mensaje para el FMLN y dice que debe haber una izquierda nueva. El FMLN tiene que actuar con inteligencia, con mucha apertura, con mucha humildad para construir la candidatura presidencial que va a representar a la izquierda y al FMLN en las próximas elecciones presidenciales. Y ante la pregunta si apoyará a Gerson Martínez como candidato presidencial, esta fue la respuesta. Eso no me corresponde a mí ahorita. Eso es algo que tiene que decidir el partido en el nuevo marco en que se ha instalado este ejercicio de competencia interna. Yo espero que sea construido de la mejor manera y que nos permita salir al encuentro de distintos actores que son claves no solo para ganar, sino para gobernar. Agrega que se enfocará únicamente en el nuevo cargo que el presidente de la República le ha asignado y como parte de sus primeras acciones es revisar los subsidios, reunirse con los ministros de Salud y Educación para reforzar dichas áreas. Víctor Hernández, Tele2.